Bienvenidos, en este video lo que vamos a trabajar es con el comando IN y este básicamente lo que nos sirve es para agrupar, digamos, una lista de parámetros por los cuales queremos filtrar la cantidad de resultados que queremos que el query nos devuelva. Bueno, esencialmente si no utilizamos el IN nos veríamos forzados a estar utilizando el OR o el AND pero en este caso digamos que por ejemplo queremos traer todos los registros donde el nombre sea igual a Carlos y también el nombre sea igual a Pedro y el nombre también sea igual a, qué sé yo, María, Juana. En este caso tendríamos que estar agregando donde el nombre sea igual a Juan OR el nombre sea igual a Pedro OR el nombre, o sea, el query sería demasiado extenso y estaríamos redondando dentro del mismo campo simplemente cambiando el valor. Una forma bien sencilla con la que podemos resolver esto es utilizando el comando IN. En este caso vamos a utilizar la tabla género que sería hacer un select aquí, asterisco, from, género. Si miramos esta tabla, veremos que aquí es una tabla bastante pequeña, solamente tiene el ID y la descripción que sería el nombre del género, que sería, o sea, si la película es de ciencia ficción, de guerra, cinema, drama, aventura, documental, romance y así sucesivamente. En este caso, como les decíamos, si quisiéramos filtrar WHERE en description, por ejemplo, sea igual a romance drama, aquí como pueden ver trajo 20 registros, esto realmente no debería de repetirse porque en cada género debería ser único, pero como esto fue algo creado simplemente random, por eso vemos que hay 20 registros en total y así podríamos seguir agregando todos los diferentes géneros que queramos al query, pero cada vez sería mucho más largo porque como pueden ver tenemos cargado descripción igual al género, y descripción sería demasiado extenso y no es tampoco necesario, a ver, tomar otros ejemplos, por ejemplo, WORLD, ok, documental, ok, solamente estaba verificando para traer, o sea, la vista, entonces aquí igual ponemos el WHERE, description, y aquí en vez de poner igual simplemente ponemos el operador IN, entonces entre paréntesis, aquí es donde vamos a poner nuestra lista de parámetros por ejemplo que sea WORLD, y dejemos separarlos cada uno con coma, aquí podemos dejar espacio o regarlos todos, o sea, uno detrás del otro para mayor legibilidad yo prefiero a veces dejar un espacio, puede ser documentary, drama, como teníamos ahorita y cuál era el otro que teníamos, ya lo olvidé, ah, romance, romance so, vamos a filtrar por estos cuatro y si ejecutamos este nuevo query, como pueden ver aquí tenemos 30 registros y está solamente devolviéndonos los géneros que están dentro de esta lista que tenemos acá so, él básicamente lo que verifica dentro de la descripción, cuáles se encuentran dentro de esta lista, él busca, ok, todo lo que tiene WORLD y me los devuelve, todo lo que tiene en documentary también los devuelve, drama, romance y así sucesivamente lo cual es mucho más cómodo y más fácil de modificar, de entender y de, o sea, menos extenso para obtener el mismo resultado este es más optimizado por supuesto, y más fácil de leer y está todo más condensado so, básicamente esa es la utilidad del IN si no me equivoco debería funcionar con NAT IN so, básicamente él va a traer todo lo que no está dentro de esta lista y como pueden ver exactamente aquí trajo 70 registros que son, aquí solamente hay 6 registros en esta tabla so, los 30 que nos devolvió con esto aquí están los 70 restantes so, básicamente también podemos utilizar el NAT IN si la lista es bien larga y quieren solamente excluir algunos registros específicos esto por ejemplo cuando tenemos vamos a poder decir algo código de productos y queremos filtrar por productos específicos o queremos excluir productos específicos so, ya iba a depender mucho de la necesidad que tengamos al momento de de escribir el query pero como pueden ver es súper sencillo es solamente un select normal aquí podríamos agregar solamente los campos que queramos necesitar como esta tabla es bien pequeña y solamente tiene 2 yo simplemente los traigo todos y luego sería la tabla WHERE el campo que queremos filtrar y agregar el IN o NOT IN y ya ahí obtendríamos los registros que queremos por este video sería todo cualquier duda, comentario, sugerencia dejarlo en la descripción y nada es un placer y nos vemos en el siguiente video adiós